Pienso que no hay necesidad La que prometió el querer De adorarle para siempre Sé que tú vas a dudar De lo que diga la gente Y de que la estar docente No te asorra más de ti Muchas noches te soñé ¿Quién se daba cuenta de eso? Muchas noches te lloré ¿Quién se daba cuenta de eso? Pero vas a regresar De lo que diga no importa Ya vendrás y encontrarás Con amor, con amor de siempre Muchas noches te soñé ¿Quién se daba cuenta de eso? Muchas noches te lloré Muchas noches te lloré Muchas noches te lloré ¿Quién se daba cuenta de eso? Pero vas a regresar De lo que diga no importa Ya vendrás y encontrarás Tu amor, con amor de siempre Y de lo que diga no importa Pero vas a regresar Eso me llama la voz, mi corazón lo sintió, no más contigo Nadie puedo creer, con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo No más contigo Y a muchas pocas veces, pero también comprometí, que no es lo mismo Quiero sentirte otra vez, como la última vez No más contigo No más contigo ¡Gracias! 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 Suspiro por suspiro ¿Cómo te voy a pagar? Hasta el último cerrado Y hoy a ver como al lado Ahora rollo y ahora malo ¿Cómo te voy a pagar? 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 A little paul for the crowd Thank you We'll be right back